En primer lugar agradezco la presencia del regidor Rolando Cruz y del presidente de la Red de Jóvenes por México, Rodolfo López. Muchísimas gracias. En primer lugar quiero comunicarles que así como el año pasado lo hicimos, así como el verano pasado, así como la Semana Santa pasada, pues hemos tenido un contacto directo con las escuelas, poniendo nuestro movimiento de arena como instituto político, otra vez lo vamos a hacer como el año pasado, no sé si recuerden, el año pasado estuvimos entregando este tipo de imanes, tíngeles, los cuales los pegábamos en los refrigeradores de las escuelas en las colonias donde se presentaban mayores índices delictivos y obviamente pues que le pegaban mucho a las escuelas en que muchas veces regresaban los niños después del verano y se encontraban porque no tenían aire acondicionado a las escuelas y porque se habían robado el cableado. Y pues este es un programa que empezamos a trabajar la semana pasada y terminamos en esta semana, lo cual consta, les voy a recordar, de hacer conciencia y platicar con los vecinos alrededor de ciertas escuelas de nuestra localidad y en la cual ustedes pueden llegar, nosotros llegamos con los vecinos alrededor de la escuela, platicamos con ellos y les damos estos stickers, lo cual pues traen los teléfonos de la comandancia, las emergencias, bomberos, policía, el Cruz Roja, de tal suerte que ellos, pues si ven un movimiento extraño, si ven una persona extraña, que se brinca la barda, pueden tener a la comandancia, el teléfono del comandante a la mano, rápidamente nosotros pues platicamos con toda la gente de esta forma, todos juntos y todos participando, podamos avisar, marcar por teléfono si vemos alguna situación de este tipo, es imposible pues tener una patrulla muchas veces en cada escuela o para cada colonia, no sé si nosotros como ciudadanos ponemos nuestro rito de arena, creo que se puede lograr muchísimas cosas, las colonias pues, son la colonia Cajeme, es una escuela en la colonia Cajeme, es una escuela en Poloyaki, es un grupo de escuelas en Poloyaki, de hecho están pegadas todas en Poloyaki, está la primaria Lázaro Cárdenas, la primaria Ford, la secundaria técnica Número 2, el kinder y la preparatoria del pueblo, entonces es todo un complejo el cual está pegado y el cual pues alrededor vamos a ir con todos los vecinos para regalarles cada momento de stickers y platicar con ellos pues de que se sumen a este esfuerzo que hace el PRI municipal y que hacen los vecinos, es tal suerte que podamos nosotros pues cuidar o ser otros ojos, imagínense si aparte de la policía, si aparte del PRI, si aparte de la patrulla, tenemos ahí 60, 70, 80 vecinos alrededor de la escuela cuando están ahí afuera platicando con la vecina, cuando están ahí afuera comentando o llegando del trabajo, oyéndose el trabajo, yo creo que echarle un ojo a la escuela no está de más y decirle a la gente, pues tener un poquito de responsabilidad civil, ponerse y jugar un poquito para el equipo, yo creo que es importante, además en estos tiempos en los cuales la seguridad es algo que nos atañe a todos, es algo que nos perjudica a todos y yo creo que, pero no es una responsabilidad, no es una responsabilidad nada más del gobierno, sino yo creo que es una responsabilidad también de todos, si todos ponemos nuestro organismo de arena, yo creo que podemos ir generando pequeñas, grandes cosas que se puedan convertir en un todo que nos haga tener una mejor comunidad, eso es en cuanto al programa PRI en tu escuela, vamos, las otras colonias son los Villas del Rey, en la cual está la primaria Hernán Brúz, luego la Machi López, la primaria Niños Héroes, la Cajeme, la Beltrones, en la colonia Cuauhtémoc, en la cual pues son escuelas que albergan muchísimos niños, son escuelas grandes y en las cuales siempre pues la delincuencia les pega muy gruesas escuelas, entonces vamos a trabajar, ya empezamos a trabajar la semana pasada, vamos a seguir trabajando esta semana, pues como parte del compromiso social que tenemos como partido y como parte también del compromiso social que tenemos con nuestra gente, eso es en cuanto al PRI en tu escuela, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Esas escuelas, o sea, es un niño más, ¿estás detenido ustedes como conflictivas? Las más conflictivas son 10, nosotros vamos a llegar a 7, 6 o 7 colonias, las más conflictivas según marcaba Seguridad Pública y Estatal son 10, no se recuerdan el evento con García Morales el año pasado, a la cual pues nos invitaron, a la cual se manifestaron que estas colonias eran de más índice delictivo y pues tratando de poner nuestro evento de arena como partido y haciendo equipo con nuestra sociedad y con nuestros vecinos, yo creo que se pueden lograr ciertas y grandes cosas. En segunda, en segunda tenemos dos PRI en tu colonia esta semana, vamos a ir al campo 16 y vamos a ir al campo 5, el día jueves vamos al campo 16, territorio de Linais, y de ahí vamos al campo 5, el día viernes, los dos en las tardes, a las 6 de la tarde. Ahí pues la comunidad del campo 5 y del campo 16, pues se les va a llevar un volante a cada una de sus casas para que puedan participar de lo que llevamos nosotros, que es estudio de mamografía, de Juan Nicolau, lo que son los lentes, lo que habíamos venido trabajando durante todo el año pasado y este año, pues llevando servicios a la comunidad. obviamente vamos a trabajar con nuestros liderazgos que tenemos en las colonias, en nuestros pueblos, con nuestros presidentes seccionales, los cuales son de mucha ayuda para poder transmitir, poder platicar, que platiquen y que invitan a la gente y que nuestro partido, en ese compromiso social que tenemos también, pues poder llevar esos estudios. Se unen médicos PRIistas, los cuales con mucho gusto dan lo que es la asesoría en cuanto a nutrición y consultas médicas totalmente gratis, así como la medicina gratis. Esto es en el campo 5 y campo 16, en cuanto al PRI en Tupoló en esta semana. Y también decirles, así como la semana pasada, que nos seguimos preparando rumbo a la Asamblea Número 22, que se va a llevar a cabo el mes de agosto, el mes de agosto, la nacional, es el día 12 de agosto, la Asamblea Nacional. No sé si recuerdan, la semana pasada tuvimos aquí, nosotros como PRIistas ya tuvimos nuestra Asamblea Estatal, en la cual partió de muchas asambleas municipales, muchas asambleas municipales de jóvenes, muchas asambleas municipales de adultos mayores, de mujeres, y obviamente de los comités directivos municipales, de los cuales se sacaron muchísimas propuestas y vinieron a desembocar en la Asamblea Estatal. Y de esa Asamblea Estatal pudimos generar propuestas para ser mejores como partido. ¿Cómo podemos nosotros los PRIistas mejorar nuestra oferta política y buscar obviamente ser mejores para ser mejores, para poder presentar una mejor propuesta? Y de esa forma, obviamente la búsqueda de una mejor nación, de como PRIistas, ¿cómo podemos nosotros realmente ser mejores gobiernos? Y la semana pasada, si recuerdan, en el tema de estatutos, nos acompañó el subpresidente del partido, don Adrián Manjarrés, y les hice una presentación en cuanto a estatutos, en cuanto a estatutos, las propuestas que llevamos para el Comité Ejecutivo Nacional, para la Asamblea Nacional. El día de hoy, esa propuesta ya se dio en la Asamblea Estatal. El día de hoy, yo quisiera agradecer la presencia de nuestro presidente de la Red de Jóvenes, el cual funcionó en la Asamblea Estatal pasada, en la Asamblea Estatal, como el orador, y lo cual nos llena mucho de orgullo, porque fueron tres los oradores de cinco, dos fueron de Oregón y uno de Guatabama. Entonces, Rodolfo, pues bienvenido. Ahí le tocó exponer lo que es el programa de acción, y la propuesta que nosotros llevamos como programa de acción a la Asamblea Nacional, creo que es muy interesante, yo quisiera escucharla de voz de parte del mismo orador. Y pues le cedo la voz aquí a Rodolfo. Así es, muchas gracias, Presidenta. Así como dice el presidente de nuestro partido, tuve el honor, gracias al presidente de nuestro partido, el licenciado Gilberto Gutiérrez, de ser el orador, el portavoz de los asambleístas para desenvolver el tema del programa de acción. Y el periodismo sonorense se hace partícipe de idear nuevas formas creativas e innovadoras de cómo mejorar la política y que mejore el acercamiento que tiene el gobierno con el ciudadano común. Y en ese sentido, las propuestas, de todas las propuestas que se recibieron en las asambleas municipales de nuestro estado, se seleccionaron las mejores 27, de las cuales estas fueron las propuestas en concreto. Mantener a la baja todo tipo de tarifas de cobro de servicios públicos que lesionan la economía familiar. Combatir los monopolios y acciones especulativas que traban la economía en general. Una economía basada en principios, de planeación, y con el rigor de estimular la competencia y la productividad. Impulso a la justicia en tribunales agrarios y su modernización administrativa. Una nueva relación entre el campo, la ciudad, los órdenes de presupuestos, justicia y equidad. Protección a las condiciones de los adultos mayores, su derecho a la pensión a partir de los 65 años de vida y la garantía de un retiro digno y asegurado. Políticas públicas que refuercen al sector de las mujeres. Oportunidades crecientes para los jóvenes del Estado y país, haciendo del PRI una instancia de gestión, participación y solución a sus problemas. Atención digna y eficiente para las personas con alguna discapacidad. El PRI como fiscal de los derechos de bifacia en todo sentido y plano. Estas son las propuestas que plasmó el periodismo sonorense para abanderar en la próxima 22ª asamblea de nuestro partido. Y lo reitero aquí una vez más, los jóvenes estamos en la sintonía que esperamos que triunfe la fuerza de la política y no la política de la fuerza. ¿Estas se integran a la propuesta estatal por parte del DKGM? No, no. ¿O no el PASBUR-KGM lleva esto? No, no. No, todo esto es el PRI. Y por eso es la asamblea estatal. Así es. Y esto se lleva a la nación. Así es. Es el resultado de todas las asambleas municipales que tuvieron en todos los municipios y que se recopilaron los jóvenes en cuanto a lo que es programa de acción. Visión del futuro. ¿Cómo vemos los PRIistas en el futuro? Va a ser la próxima semana el orador Pedro Romano Pacheco. No sé si se puede que les platicé. Y yo, pues, quisiera yo que ustedes, pues, también tuvieran, pues, lo que es el PRI, hacia dónde va, cómo ha sido la evolución, porque no podemos entender el futuro si no conocemos el pasado y si no entendemos nuestro presente. Entonces, es muy importante muchas veces mirar hacia atrás y mirar realmente, encontrarnos en dónde estamos para saber cómo dirigirnos hacia el futuro. Saber realmente cómo podemos ser, como yo les venía reiterando, mejor oferta política para tener una mejor oficina. Fernando. Fernando. Creo que quienes, de alguna manera, conocemos los documentos básicos de nuestro partido, podemos estar plenamente convencidos que es el que más se apega a la demanda de la comunidad. Yo creo que aquí lo que está diciendo el compañero, lo que es el presidente del partido, es algo que quienes, de alguna manera, tenemos la oportunidad de, a través de nuestro partido, llegar a ocupar algún puesto de elección, pues, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y a la vez practicarlo, llevarlo a cabo para que se fortalezca más el trabajo político, el trabajo de partido y nos permita cada vez estar más en la simpatía de nuestra gente. El trabajo es constante, es día a día. Hemos estado trabajando fuerte a través de nuestras acciones con el único fin de demostrar con trabajo, ¿no? Que la voluntad que tenemos es siempre ver por el beneficio de nuestra comunidad. Hemos estado trabajando de la mano aquí con el partido, con los jóvenes y créanme que vamos a seguir muy atentos esta Asamblea Nacional para que lo que hoy es papel sea acción más adelante, ¿no? porque eso es lo que nos fortalece. Creo que independientemente de lo que podamos hablar o decir, lo que la gente diga de nosotros es lo que vale. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Estamos callados. ¿Una propuesta hasta ahorita es lo que se va a llevar a la Asamblea Nacional o todavía hay cosas que se pueden agregar? La Asamblea ya terminó y en la Asamblea los resultados fueron estas propuestas que nosotros platicamos la semana pasada en el tema de estatutos y programa de acción. Visión de futuro también ya está plasmada lo que es la propuesta pero obviamente todos los asambleístas que lleven a la Asamblea podrán emitir en la Asamblea Nacional pues sus opiniones y sus propuestas. Yo creo que mientras haya oportunidad de ir a la Asamblea podemos expresar lo que tengan. Pero ya están las propuestas.